Este miércoles veintinueve de mayo, te invitamos a celebrar el día de las madrecitas nicaragüenses. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. Banda Estrellas del Noroeste. Banda Estrellas del Noroeste. En la cancha municipal de Somotillo. Totalmente gratis. Patrocinan. Distribuidora de un pollo. Alcaldía municipal de Somotillo. Variedades Nicol. Miscelánea Luisito. Pollería Ramírez. Disco Móvil Soundlight Entertainment.